Ella era una chica plástica De esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan Sudan Chanel No. 3 Sintética woman de cuerpo moldeable Y de pensamientos biodegradables Son chicas tan diet, mujeres tan light Brothers, ten cuidado con tantas que hay Que sueñan casarse con un doctor Pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es su igual A menos que sea fulano de tal Son lindas delgadas, qué buen vestir De mirada esquiva y falso reír I'm a plastic girl, a plastic doll Plastic in my body and in my soul I'm a plastic girl, a plastic doll From my head and to my toes I'm a plastic girl, a plastic doll Plastic in my body and in my soul You will always give me what I want If you want to turn me on Si la tienes cerca te va a deslumbrar Ella está siempre lista pa' actuar Mientras te observa de arriba y abajo Pa' ver si le puede hacer el trabajo Y así saber si le va a comprar Lo que Natura no le quiso dar Chicas como esta de plástico son Llevan silicona sobre el corazón I'm a plastic girl, a plastic doll I'm a plastic girl, a plastic doll Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3 Si al plástico lo derrite el calor, quien más la calienta es el mejor costor Compadre, no te dejes vacilar, pues no siempre es oro, lo que ves es brillar Lo dice Mayito y lo dice Rubén, no pierdas el coco por esa mujer Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón I'm a plastic girl, a plastic doll, plastic in my body and in my soul I'm a plastic girl, a plastic doll, from my head down to my toes I'm a plastic girl, a plastic doll, plastic in my body and in my soul You will always give me what I want, if you want to turn me on Y dice Rubén Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón I'm a plastic girl, a plastic doll, plastic in my body and in my soul I'm a plastic girl, a plastic doll, from my head down to my toes I'm a plastic girl, a plastic doll, plastic in my body and in my soul You will always give me what I want, if you want to turn me on Hey You will always give me what I want, when I want to turn me around Tell me Fred, tell me if you want your writing